La ciudad sufrirá la reestructura 13 años después de estar intervenida. Esto lo declararon las nuevas autoridades. Y de cara a la celebración del Día de Todos los Santos que se celebra mañana en nuestro país, en San Pedro Almolonga, Quetzaltenango, se da inicio al Festival de las Flores que van a servir para adornar a los seres queridos. En noticias internacionales continúan diferentes focos de enfrentamientos entre palestinos e israelitas familiares del palestino asesinado exigen una venganza. Enfrentamientos entre habitantes y el ejército de Burkina Faso en África Occidental dejan por ahora 30 muertos y decenas de heridos. El ejército ha disuelto al gobierno y convoca nuevas elecciones. Vamos a poner en su pantalla la pregunta del día, por supuesto, a través de redes sociales. Usted puede participar y sumarse a este contenido. Nosotros seguimos con más a esta hora. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y comenzamos con el repaso informativo, como es habitual a esta hora del día. Y vamos a ver lo siguiente en pantalla. Comenzamos entonces con la información. Luego de más de una semana de discusiones, pleitos, boicots y negociaciones, al parecer el Partido Patriota lograba lo que buscaba o por lo menos parcialmente desbarataba la coalición que proponía a Roberto Alejos como presidente del Poder Legislativo y llevaron al poder a Luis Rabé. El actual presidente parlamentario, Aristides Crespo, mantuvo cierta parte de poder y será el primer vicepresidente. Aquí tenemos la información. Luego de dos semanas de buscar la presidencia y puestos estratégicos en la Junta Directiva, el Partido Patriota logra desintegrar la alianza entre los opositores. Con 86 votos a favor, fue electo el diputado Luis Rabé como presidente legislativo para el periodo 2015-2016. En medio de las denuncias realizadas por los opositores días antes, generando que 76 diputados de las bancadas Líder y Todos no asistieran al homiciclo. Los invitamos a que vinieran y que contribuyeran todos, que contribuéramos todos aquí para que el país salga adelante. Se ofreció que pensáramos en Guatemala, que pensáramos en la gobernabilidad. Eso fue lo que ofrecimos. El partido oficialista logró posicionar a tres diputados en Junta Directiva, entre ellos al presidente actual, Aristides Crespo, que no se queda con las manos vacías. Dos posiciones fueron para la UNE, dos independientes del grupo de Luis Rabé, uno por Creo y el diputado Carlos López, quien es cuestionado, ya que fue el único que se presentó por parte de la bancada Todos. Las mismas bancadas que ahora se pasaron del otro lado anunciaron que había compra de voluntades, compra de votos, en fin, vemos que ahora han abandonado el tema. El ambiente previo fue de incertidumbre, ya que pasaron alrededor de tres horas antes de que llegaran al número mínimo de diputados para la aprobación. Luego de darse el resultado, se vivió un momento de euforia por parte de los que ganaron el pulso político. A criterio de Rabé, esto da inicio a un nuevo periodo, donde el objetivo es restituir la gobernabilidad del Congreso. Saludamos esta mañana a Carlos Zanabria, que es politólogo. Carlos Zanabria es un experto justamente en temas políticos. ¿Qué podemos decir de esta junta directiva? Fue más de una semana, unos cuantos días de tiras y afloques dentro del Congreso de la República y finalmente queda esta directiva dejando fuera lejos al partido líder. ¿Cuál es su pensamiento, Carlos Zanabria? Le escuchamos, buen día. Sí, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Esta junta directiva se eligió en un contexto político bastante tenso, en un contexto donde hay presentes elementos, incluso que están fuera del Congreso de la República, como la Corte de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a las salas de apelaciones. Y en este sentido, pues, se perfilaba precisamente que el interés de parte del Partido Patriota por reposicionarse, por continuar promando, dominando y teniendo un control en la junta directiva, se miraba un poco difícil. En este sentido, pues, los esfuerzos de López Cabildedo fueron precisamente para desplazar a un bloque parlamentario de partidos de oposición que buscaron desplazarlo por completo. Esto hubiese sido realmente una situación complicada para el partido oficial, dado que el próximo año es un año electoral. En este sentido, quedar fuera de la junta directiva y poder controlar o poder tener una participación en la junta directiva que le permitiera tanto incluir como excluir temas importantes en la agenda, pues, hubiese sido complicado. Evidentemente, esto ya no se concretó. Hubo una alianza o se generó acuerdos en función de bloques de oposición y el partido oficialista, y en este sentido, pues, tenemos una vez más, como ha sido la característica en los últimos cuatro últimos años de los últimos tres gobiernos, tenemos una junta directiva multipartidaria, una junta directiva plural, que lo que debe buscar desde mi perspectiva el próximo año, no solo generar una agenda mínima que permita agotar temas importantes y trascendentales para el país y que permita dejar, por un lado, los intereses políticos partidarios, que indudablemente van a estar presentes el próximo año y que pueden generar también tensiones, conflictos y dificultades para alcanzar acuerdos en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Roberto, el análisis de esta mañana, después de lo que ocurría hace algunas horas, nada más, donde quedaba conformada esta nueva junta directiva. Muchas gracias, muy amable, y vamos a tener más de las impresiones de lo que ocurría ayer, justamente en una jornada donde ya, bueno, el Congreso tiene una nueva directiva, ahorita ponerse a trabajar seguramente en el presupuesto para el próximo año. Y hay más noticias, Anissa. Siempre referente a esta importante noticia, y es que mientras el único integrante de la bancada, a todos, que participó en la elección y que además logró un puesto en la nueva junta directiva, se justificó afirmando que la decisión de participar la hizo individualmente y no como parte del partido del derrotado Roberto Alejos. Bajo ningún punto de vista, bueno, el jefe de bancada creo que salió diciendo eso en relación a otro tema. Pero nosotros, nosotros, no, para junta directiva no, nosotros estuvimos haciendo una lucha para que hubiera una junta directiva incluyente. Y siguiendo con la información en el tema de la crisis financiera que atraviesa el Ministerio de Salud del Departamento Financiero, iniciaba el pago de los salarios atrasados a una parte de los trabajadores. Las autoridades han afirmado que hoy viernes van a ser pública la lista de quienes no han recibido dicho pago. Aquí tenemos el reporte. El Ministerio de Finanzas Públicas trasladó 167 millones de quexales hacia el Ministerio de Salud para el pago de salarios atrasados y la deuda con los farmacéuticos. Algunos trabajadores de salud reportaron al Sindicato Nacional haber recibido el pago de los salarios de enero a julio y octubre, quedando pendiente agosto y septiembre, pero empleados del renglón 182 y 189 aún han recibido sus honorarios. Formalmente el señor ministro no nos ha hecho un informe por escrito detallado de donde efectivamente ya cumplió con su responsabilidad de pagar los salarios atrasados de los 17 mil trabajadores. Entonces nosotros sabemos cosas pero que no son oficiales, ¿verdad?, porque no hemos podido tener una reunión. El sindicato reiteró que antes del 6 de noviembre las autoridades deben cancelar en su totalidad la deuda de salarios que asciende a 104 millones de quexales. De lo contrario realizarán manifestaciones. Posiblemente algunos trabajadores ya sin duda les habrán pagado, si eso fue así pues nos alegra, pero no a todos. Entonces el problema está en que la deuda es con todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces nosotros sí quisiéramos que por los mecanismos correspondientes se agilice este pago a manera de resolver un problema que se quedó de la gestión anterior. Mientras los farmacéuticos esperan el desembolso de 25 millones de quexales prometidos para esta semana. Preocupación y consternación se mantienen en los guardias del sistema penitenciario luego de que uno de los vehículos que transportaba a pandilleros de vuelta hacia la cárcel del Boquerón fuera atacado a balazos por desconocidos que viajaban en tres vehículos, dos de ellos blindados. El hecho ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta El Salvador. Nueve personas resultaron heridas, siete reos que eran trasladados de vuelta a la cárcel del Boquerón y dos guardias del sistema penitenciario que los escoltaban. Uno de los agentes recibió disparos en la cabeza que le cegaron la vida minutos después de ingresar a un centro asistencial en Culapa, Santa Rosa. El hecho en apariencia había sido ejecutado por supuestos pandilleros del barrio 18 que en apariencia pretendían ejecutar a los reos de la Mara Salvatrucha. Hay una persona detenida y en los vehículos que quedaron abandonados se encontraron armas de grueso calibre, teléfonos celulares y tres chalecos antibalas. Los heridos se recuperan ahora en centros asistenciales en Culapa, en Santa Rosa y también en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno y tras la amenaza por parte de guardias del sistema penitenciario acerca de un posible paro general para exigir mejoras salariales, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla afirmaba que necesita 74 millones para poder brindar un salario digno a los encargados de velar por la seguridad en las penitenciarías del país. Escuchemos lo que dice. Con todos los riesgos que se tienen, con las exigencias que tenemos, no están cuidando angelitos, ahí los están amenazando a cada rato, los cooptan el sistema o lo cambiamos de verdad o va a colapsar por completo. Entonces la necesidad de recursos, por ejemplo aumentar a la guardia penitenciaria, necesito 74 millones de quetzales para poder garantizar un aumento sustantivo. Y la policía prendió a Nery Antonio Lorenzana Ramos de 22 años en el interior del Hospital San Juan de Dios, ya que fue señalado por una empleada de este centro asistencial de supuestamente cometer intento de violación. Lorenzana Ramos labora en el área de mantenimiento del hospital y de acuerdo a la denuncia, la víctima escapó de ser abusada sexualmente durante abril de este año. El detenido fue trasladado al juzgado de instancia penal de femicidio por el delito de agresión sexual por una orden de captura girada el martes 28 de octubre. Vamos con las noticias departamentales, recorrido, ¿qué hacemos con ustedes? Presentamos esta mañana esta información, ahí está el titular apareciendo en pantalla. ¿Qué dice la información departamental de Prensa Libre? Pasajero muere en ataque contra autobús, piloto de unidad resulta herido en Chimaltenango, ruta interamericana, es escenario de constantes atentados y asaltos a pasajeros y pilotos de colectivos. Bueno, en la información esta mañana el Hospital Nacional de San Marcos ha implementado una comisión de ébola y bioseguridad para capacitar a todo el personal, sobre todo en estas posibilidades de que pudiera llegar justamente el virus a nuestro país para que todos estén preparados y saber cómo atender posibles casos. Pese a que en Guatemala todavía no se ha reportado ningún caso sospechoso de ébola, es de suma importancia que el personal del Hospital Nacional de San Marcos pueda conocer lo que está ocurriendo a las alturas de la realidad que se está viviendo también en Centroamérica y en algunos otros espacios del mundo. Vamos rápidamente con información, en este caso hacemos una pequeña pausa para irnos con más noticias. Y son las noticias de lo que ocurría mucho tiempo atrás. Por supuesto, tenemos algunas efemérides para ustedes. Hacemos un recorrido en la historia como todos los días para conocer las efemérides de hoy, 31 de octubre. En 1512 en el Vaticano se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel. En 1798 John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada Daltonismo. Nosotros la damos a 1992 cuando el Papa Juan Pablo II reconoce que la iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Y el día de hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades y también el Día de Halloween. Estas fueron las efemérides. Continuamos con más.